Ahora volvemos a empezar con el alfabeto en español, el abecedario. ¿Alguien conoce el abecedario en español? No. Ok. ¿Alguna gente conoce el alfabeto en español? No. Ok. No hay problema. Ok. Para decir Huffler en español decimos las letras. Ok. El alfabeto español tiene 27 letras. Tiene 5 vocales las cuales son igual que en turco. A, E, I, O, I, U. Solo que el turco tiene otras letras más. Pero en español solamente tenemos 5 vocales. En las consonantes pues son todas las demás. Las consonantes son B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W, W, X, Y, Z. Realmente el abecedario en español es muy fácil para ustedes porque ustedes hablan turco. Eso es muy fácil para ustedes porque en su alfabeto en turco tienes estas letras. Y luego esto es fácil para ustedes. Este es el abecedario en español. ¿Cómo se dice en español? Tenemos la letra A, la B, la C. Realmente aquí está escrito en español. ¿Cómo lo podemos decir? De este lado yo les puse un ejemplo para que ustedes sepan la pronunciación en turco. Vamos a comenzar con la letra A. La letra A es igual que en turco y tenemos un ejemplo árbol. Seguimos. La letra B, igual B, burro. ¿Ok? Tenemos la letra C, C, casa. Después voy a hacer otra clase explicándole cómo se dice de diferentes formas la letra C. Ya que se puede decir como K, C, 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 SO o CO. ¿Ok? Continuamos. Tenemos después la letra D, por ejemplo, mesela, D, DO. ¿Ok? Es súper fácil el español porque al igual que el turco, como se escribe, se lee. ¿Ok? Tenemos la letra E, elefante. Elefante. Tenemos la letra F, frío. Es cuando hay mucho frío, igual. G. Aquí esta letra se pronuncia como la G que ustedes tienen. Por eso aquí les puse las pronunciaciones. Entonces tenemos GATO. Después de la G, en el alfabeto español sigue la H. Ahorita vamos a ver en un apartado más específico, parte por parte, cómo significa cada una de estas. Por ejemplo, H. La pura letra se dice H, solita. Pero en un compuesto, en una palabra, esta letra en el alfabeto no se lee. Se dice que es una H muda. No tiene sonido. Por ejemplo, hola. Solo estamos diciendo hola. Pero la H es muda. No hay ningún sonido. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. I know those examples. Ahora, la I, igual que en turco. Invierno. En turco puede ser que esta sea como la I, pero aquí no. En español, it's the same like I. Es lo mismo, pero en mayúscula. Grande. Después tenemos la letra J. Esta es como la G para ustedes. Se dice J. ¿Ok? Por ejemplo, jirafa. Jirafa. Después tenemos la letra K. Igual. Inclusive tenemos en español algunas palabras similares que en turco. Por ejemplo, koala. Es lo mismo. It's the same. L. Esta es la letra L. Por ejemplo, igual que en turco, limón. Solamente que esta tiene acento en la O. Es lo único, ¿ok? Es lo único diferente. Después tenemos la letra M. Para decir mano. ¿Ok? Después tenemos la letra N. 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 Para decir no. Después de la N, tenemos la letra Ñe. Ñe. Para decir algunas letras. Es muy importante porque ninguna palabra va a empezar con la letra Ñe. La letra Ñe siempre va a estar en medio de las palabras. Nunca va a estar al principio. No. Por ejemplo, España. España. Después de la Ñe tenemos la letra O. Por ejemplo, oreja. Culac. Después tenemos igual la letra P. Por ejemplo, papá. Papá. Con acento en la última A. Después tenemos la letra Q. Por ejemplo, queso. No sé, para leerla no vamos a decir hueso. No. Queso. Peinil en español es queso. Después tenemos la letra R. R. Por ejemplo, río. Mezela. Río. Después tenemos la letra S. S. Por ejemplo, sol. Continuamos con la letra T. T. Tarde. Después va la letra U. Por ejemplo, uva. Tenemos la V. Voy a hacer otra clase explicando varias formas de poder decir la letra V y W. Tenemos aquí vaca. Aquí normalmente la letra sola la decimos como V. V. Pero para leer se dice como la V. Vaca. No se escucha como vaca. No. Vaca. Como con esta letra Vaca y Neck. Después tenemos la W. W. Por ejemplo, whisky. Normalmente en español la letra W solamente se usa en palabras extranjeras. Por ejemplo, Estados Unidos. Tenemos la letra X. X. Igual son pocas palabras con las cuales se dice esta letra. Por ejemplo, xilófono. Xilófono. Para leerla ya tiene otra entonación, otra pronunciación. Igual no se preocupen. Iremos viendo más adelante más ejemplos para que a ustedes les quede claro esta parte. Tenemos la letra Y. Esta es la letra Y. Por ejemplo, yo. Yo. Ven. Y por último, tenemos la letra Z. Esto es lo mismo. Para decir la letra solamente decimos Z. Puedes decir Z o puedes decir Z. Cualquiera de las dos. Pero para leer no decimos zapato. No. Decimos zapato. With S. Con S. Zapato. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Any question about this? ¿No? ¿No? Any question? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Ok. En el alfabeto español tenemos algunas letras extras. Años anteriores estas letras estaban agregadas en el alfabeto español. Pero se fue modificando nuestro abecedario y se excluyeron. Más sin embargo, en nuestro español se siguen utilizando estas letras. Por ejemplo, CH se pronuncia CH. CH en español. En turco es esta letra significa lo mismo. CH. Tenemos un ejemplo. CHOCOLATE. CHOCOLATE es CHICOLATA. Lo mismo. Por ejemplo, tenemos la doble L. Se dice EYE o doble L. EYE, B-A, doble L. Es lo mismo. Por ejemplo, en turco tenemos la EYE. EYE es lo mismo. LLAVE. LLAVE. Con G. LLAVE. LA DOBLE R. Esta normalmente, ojo aquí, esta solamente se utiliza en medio de las palabras. Nunca va a comenzar una palabra con doble R. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos GUERRA. GUERRA. Y aquí le puse otro ejemplo. Para decir FARE en español decimos RATÓN, 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 BU I, muy bien. Pero RATÓN, al comienzo de la palabra NO. Esto está mal dicho. ¿Ok? Tenemos otros ejemplos de la doble R. Nunca, recuerden, nunca va a empezar una palabra con doble R, como esta. No. Por ejemplo, carro, doble R en medio de la palabra. Carro, áraba, burro, burro. ECHEC, ferrocarril. Si ustedes pueden ver, esta palabra tiene dos veces, doble R. Primero aquí y después acá. ¿Está bien? Porque no está al principio. ¿Ok? Y por último, tenemos el último ejemplo, CARRETERA. CARRETERA. Ok, vamos a continuar con el tema de la letra H, porque es muy importante. Normalmente muchos extranjeros a veces se confunden en esta parte y mencionan, por ejemplo, CONUSHMAC. En español es HABLAR. ¿Ok? Entonces dicen HABLAR. No. HABLAR no. HABLAR. Entonces les voy a dar algunos ejemplos de cómo identificar, cómo leer la H en cada momento. Por ejemplo, la H en el alfabeto es la única, la única letra en español que no tiene sonido. Esto ya se los había dicho. Es decir, la pronunciación es fonética. También en español le llamamos la letra muda, porque no tiene ningún sonido. Después tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, al comienzo de la palabra se le dice que es la letra muda, como por ejemplo, HAMBRE. HAMBRE. No decimos HAMBRE. No. HAMBRE. HORMIGA. No decimos HORMIGA. Decimos HORMIGA. ¿Ok? En la mitad de la palabra puede funcionar como letra muda o en combinación con la letra S o C, que las tenemos acá arriba, S o C. Esta ya la vimos anteriormente, es la CHE y esta es SH. Esta es como su letra SHE en turco. SHE. Silencio. Silencio. ¿Ok? Entonces, tenemos algunos ejemplos con CH. CHOCAR. CHOCAR. ECHO. ECHO. O con SH SHOW. SHOW. AL FINAL DE LAS PALABRA. NO ES MUY FRECUENTE, PERO TAMBIÉN SE PUEDEN ENCONTRAR. TENEMOS ALGUNAS PALABRA. NOMALMENTE SON COMO EXTRANJERAS. COMO SÁNWICH. SÁNWICH. AL FINAL DE LA PALABRA. TENEMOS ALGUNAS PALABRA. TENEMOS ALGUNAS PALABRA. TENEMOS ALGUNAS PALABRA. TENEMOS ALGUNAS PALABRA. No, mal dicho. Hablar, huella, hueso, hospital, hormiga, hormiga y horno. ¿Ok? Esos son algunos ejemplos de algunas palabras con h al principio de la palabra. Recuerden, la h es muda y no tiene ningún sonido. Tenemos otros ejemplos con ch en medio de cada palabra. Por ejemplo, borracho. ¿Ok? No está al principio, está en medio. Cuchara, cuchara, cuchara. Mucho, mucho. Cuchillo, cuchillo. Cachete, cachete. Vea, mejilla. It's the same. ¿Ok? Tenemos otros ejemplos de la h en medio. Por ejemplo, prohibido. Aquí la h no se lee, no se escucha. Por ejemplo, como decir prohibido. No, prohibido. Tenemos después, búho, búho. Tenemos almohada, almohada. Y por último, y el último ejemplo, tenemos zanahoria. ¿Ok? Zanahoria, no. Zanahoria. Vamos a continuar. Vamos a empezar a aprender cosas formales e informales. Por ejemplo, para decir adunusne formal, en español tenemos dos formas de decirlo. Número uno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vea, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? You can say first or second. Puedes decir primero o segundo. Es lo mismo. I knew. ¿Cómo se llama? Vea, ¿cuál es su nombre? Para decir de manera informal, adunusne. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vea, ¿cuál es su nombre? ¿Ok? Es lo mismo. Pueden decir cualquiera de las dos y se les va a entender. Tenemos en introducción. La primera palabra de introducción hacia otra persona siempre es hola. ¿Ok? Hola en turco puede decir selam o merhaba. Es lo mismo, la misma palabra para informal o formal. Para introducirse a una persona después de haber dicho hola, decimos mi nombre es y agregamos nuestro nombre. Por ejemplo, Benin Adun, Isabel, mi nombre es Isabel. ¿Ok? Para decir mucho gusto, para decir tonoistumus, 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 a surdilero. Para decir nice to meet you, decimos mucho gusto en conocerte o mucho gusto. Tenemos varias formas para decir lo mismo. Para decir esta frase en español, tenemos varias formas. Puedes decir mucho gusto en conocerte, nice to meet you. O bea, only, sadderje, mucho gusto, forma pequeña. Podemos decir nice to meet you, it's the same. Es un placer conocerte o podemos decir gusto en conocerte. Podemos decir también me alegra conocerte o podemos decir mucho gusto es un placer. Podemos decir también hola, encantada de conocerte. Esto es para mujer, kadun, porque dice encantada. Termina con a, es para mujer. Para decir encantado de conocerte, encantado. Termina con o, es para el que, es para hombre. Después tenemos algunas, algunas lecturas. ¿Alguien quiere leer? ¿Quién puede leer aquí? Necesito dos personas que quieran leer. I need two people for read. No importa cómo lo lean, no importa cómo lo pronuncien. ¿Quién quiere participar? Sí, ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Quién? Aish, Aishen, ¿Puedes leer? Ok. Another, another people, otra persona. ¿Puedes, can you read, please, Mustafa? ¿Puedes leer también? Mustafa, ¿Tú eres número uno, número uno. And Aishen, tú eres número dos. ok Mustafa ¿You can read? I can't speak now I need a card Meftaf, can you speak? Isabel, yes Ok, ok, no problem I can Ok, you can read please Puedes leer por favor Chafer de autobus Tu seras numero uno Y Aysen sera numero dos Ok, yo voy a ser Pedro I'm Pedro and you are Chafer de autobus I'm the first one Ok, I'm the first one And the first exercise I'm starting Buenos dias, mi nombre es Paul Bienviendo A el autobus Ok Mi nombre es Pedro Buenos dias señor Mucho gusto Pedro Ok Only una observación Por ejemplo, autobus No Autobus Muy bien Si, chiqui Ok Now Aysen Go Ya Aysen Otra persona quiere leer Yo quiero Ok, muy bien ¿Alguien mas? Soy el primero Ok Bueno Ahora Vamos a leer el numero tres Yo soy Aurora Y tu eres Carlos Ok 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 Hola, buenas tardes Mi nombre es Aurora Hola Aurora Mucho gusto Mi nombre es Carlos Mucho gusto también Carlos ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias ¿Y tu como estás? Yo también estoy bien Nos vemos luego Estoy bien, nos vemos Adios Ah, muy bien Todos muy bien Chao, gui, gi Jere que se Bueno Vamos a cambiar Tenemos los saludos Vamos a comenzar con los saludos Para decir Good night En español Decimos Buenos días Ok Por ejemplo Hola, buenos días Buenos días Ok Chocolat Muy fácil Para decir Buenas tardes Para decir Good night Decimos Buenas tardes Aquí realmente Buenas tardes Puede ser Desde las Puede ser Desde las 12pm Hasta las 18pm Por ejemplo No es como en el inglés Que es este Good afternoon For example Tú puedes Tú puedes decir Solo buenas tardes En este horario Y después Tenemos Por ejemplo Para decir Y llega y hablar Decimos Buenas noches El subtema El subtema de aquí Es saludando Gente Aprender Cómo son Los saludos En español Si Diciendo Adiós Pues decimos Gle gle Ok Realmente En turco Sé que Para despedirse Pues tenemos Gle gle Hosh Chakal Pero en español Sa de ye Adiós Ok Tenemos unos ejemplos Aquí De Buenas noches Adiós O cuando ya Nos vamos a dormir Podemos decir Igual Buenas noches Y Buenas noches Realmente Es algo Muy 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 fácil Ahora Veré Cuánto tiempo Tenemos Oh Ya son Chimri Now Son las once Ya terminó Nuestra clase Tienen alguna Pregunta Acerca de este tema Gracias Isabel ¿Alguien No 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 Todo 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 Y Muchas Gracias Por Tu Presentación To Can You Ask Please For People And In Turkish If There Are Some Question No No Mucho Gracias Isabel No Rica Edelim Cis 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 Bura Da Olmaktan Çok Mutlu Biz Çok Teşekkür Ederiz Isabel Çok İyi Bir Öğretmensin Ok Voy Enviar Estas Diapositivas A Su Correo Electrónico E-Posta No Muchas Gracias Por Estar Aquí En Esta Presentación Nos Vemos La Siguiente Semana Çok Teşekkür Deirim Hafta Görüşmek Zer Biz Teşekkür Ederiz Görüşmek Güzel Gracias Adios Adios Adios